¡Hola princesas! Bienvenidas un día más al canal. Si eres una mujer que te gusta vestir sencilla, discreta y elegante, todos estos luxiauxis que aparecen en las imágenes seguro que te van a encantar y te van a inspirar a hacer nuevas combinaciones con prendas que seguramente ya tengas en tu armario. Por ejemplo, un pantalón de color marrón o color beige. Seguro que si eres de gustos sencillos, discretos y elegantes lo vas a tener en tu guardarropa. O quizá también si te gustan los chalecos que tan en tendencia de modesta también los tengas pues es una prenda sencilla, elegante y discreta. Aquí tienes muchas muchas ideas de luxiauxis muy sencillos todos ellos como vas a poder muy elegantes y muy muy discretos para vestir bien. Por ejemplo, este look mirar qué sencillo, qué discreto y qué elegante que es. O este otro se ve muy moderno, muy juvenil pero al mismo tiempo muy 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 elegante. Un pantalón de color negro con una blusa azul. Un look que se ve de una mujer muy elegante, profesional, que le gusta vestir con estilo. O los conjuntos de dos piezas que tan en tendencia están. Si te gustan los conjuntos de dos piezas ves a ver el vídeo de ayer. Allí os muestro muchísimos modelos de este tipo de conjuntos que tan en tendencia de moda van a estar esta primavera-verano. Pero bueno, aquí os muestro luxiauxis tanto de primavera-verano como de otoño-invierno para que nos inspiremos todas las del hemisferio norte y las del hemisferio sur. Y tomar ideas las que estamos en el hemisferio norte que empieza la primavera-verano. Podemos tomar ideas para el próximo otoño-invierno y a la inversa las que estáis en el hemisferio sur podéis tomar ideas para la próxima primavera-verano. Como os he dicho anteriormente, muchas de las piezas de ropa que aparecen son de estilo clásico y atemporal y es muy probable que ellas estén en tu fondo de armario, como el blazer de color negro, una falda en tono blanco de tubo. Las faldas prisadas, que tan en tendencia estuvieron el 2023 y aún siguen en tendencia este 2024, son de estilo clásico y atemporal. Realmente se llevan siempre este estilo de faldas. Y las podemos utilizar en muchísimos looks y en muchísimos outfits. Como podéis ver, son looks y outfits bastante minimalistas. Como siempre os he dicho que menos es más en moda. Los complementos son necesarios y van a dar un aire muy diferente a nuestro looks y nuestro outfits, pero no abusemos de ellos. Si os fijáis en todas estas combinaciones de ropa, hay pocos complementos, los justos y los necesarios. Por ejemplo, aquí la modelo solamente lleva una gargantilla en el cuello y una pulsera no lleva absolutamente nada más. O esta otra. Juegan quizá con los complementos más importantes, como puede ser el calzado y el bolso. Por ejemplo, este otro look. Mirad qué sencillo que es, pero también qué elegante y qué bien queda. Y la mayoría de prendas que aparecen son de estilo clásico y atemporal de fondo de armario. Un pantalón de color beige, como este que aparece en las imágenes, o uno de color negro. La modelo le da un toque con el bolso de animal print y el calzado en tono fucsia. Si te gusta este estilo de vestir, princesa, te aconsejo que no tengas muchas piezas de ropa, pero que las que tengas sean de mucha calidad y te sienten perfectas. Opta por los tonos neutros, como el blanco, el negro, el beige, el marfil. Son tonos discretos, con los que siempre nos vamos a ver bien. Y si un día quieres dar un toque de color, pues añade un bolso en amarillo, como el que aparece en esta modelo. Y si no, pues sigue utilizando en los complementos también la misma paleta de colores en tonos neutros. También es posible que te guste vestir así en ciertas ocasiones, sobre todo si eres una mujer profesional, que trabajas en una oficina, pues este va a ser tu estilo de vestir. Pero eso no quiere decir que no lo compagines con prendas más llamativas, de colores más estridentes en otras momentas o en otras facetas de tu vida. Pero bueno, en este vídeo os muestro simplemente looks y outfits muy sencillos, muy discretos, muy elegantes. Aquí vemos uno que el toque de la blusa estampado Animal Print, que es un estampado que se ha puesto muy muy en tendencia de moda hace unas cuantas temporadas. También lo podemos incluir en looks y outfits elegantes y discretos. Aunque parezca un estampado un poquito ordinario para algunas, es cierto, pero bien combinado puede dar un toque de elegancia a nuestro look. Aquí vemos una nota de color en el suéter y en el calzado. El look sigue siendo, por supuesto, muy fino y muy muy elegante. O este otro con una chaqueta de color rosa de Inspiración Chanel. Normalmente, si queremos vestir de un estilo muy sobrio, muy discreto, elegante y fino, casi siempre optamos por tonos neutros, pero también podemos incluir pequeñas notas de color, que bien combinadas con los tonos neutros pueden quedar muy bien. No vamos a pedir elegancia. Aquí vemos una blusa o camisa jeans, con una falda plisada. El zapato de Inspiración Chanel también le va a dar muchísima elegancia a nuestro look. Por supuesto, como siempre os digo, unos chaneles auténticos son realmente prohibitivos para la mayoría de nosotras, pero los hay de imitación de muy buena calidad, que la verdad vale la pena tener unos. Fijaros en este look tan sencillo. La modelo le ha añadido un cinturón dorado, lo que le da un toque especial al look. Una falda de cuerina en tono marrón. Aquí vemos un look con tonos beige, tanto blusa como pantalón y blazer. Aquí combina el beige con el negro también, una combinación muy muy sencilla y muy elegante. ¡Suscríbete al canal! Bueno, princesas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y recordad, cuidaros, cuidaros muchísimo, princesas.